¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta en política internacional que generamos desde Mendoza para el mundo, interpretándolo desde la región de Cuyo. ¿Cómo estás, Luz? ¿Cómo estás, Augusto? Un placer acompañarlos nuevamente aquí en Asequia y, como decías vos, con San Juan y San Luis también nos están viendo. Es un placer poder compartir con ustedes y vincular todo lo que está pasando con el mundo en la región. Tenemos muchos temas para analizar hoy. Totalmente. De hecho, tenemos el proceso electoral que se está dando, decimos se está dando porque no tenemos un resultado definido todavía, porque va a llevar bastante este recuento entre las elecciones en esta segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Exactamente. También vamos a meternos en esta novedad de la reunión que se produjo de los ministros de Hacienda del G7 que anunciaron un impuesto global mínimo para las empresas multinacionales. ¿Cómo vamos a querer entenderlo bien a esto? Vamos a consultar a una persona idónea para hacerlo. Exacto. Vamos a estar en contacto con el economista José Barcas para que nos dé su perspectiva, su interpretación de qué representa esto y, sin duda, con su capacidad pedagógica para poderlo entender. Exacto. También vamos a analizar las elecciones de México y, como habíamos anticipado la semana pasada, vamos a analizar la situación política en Israel. Tal cual. Para esto vamos a estar en contacto con Daniel Cooper Basser, economista, analista israelí, que nos va a permitir justamente entender en este contexto en donde lo que más se ha renombrado y ha destacado ha sido el conflicto entre Israel y Palestina. Pero nos va a poder contar un poco de qué se trata esta propuesta para tratar de estabilizar el marco interno, donde también Israel aqueja problemas que trata de resolver o de proyectar con justamente esta formación de gobierno. Exactamente. Y, como siempre, tenemos la propuesta cultural y la propuesta de medio ambiente. Medio ambiente la semana pasada no lo simplemente lo mencionamos, pero no lo celebramos al Día Internacional del Medio Ambiente. Para hoy tenemos algo especial para celebrarlo y también tenemos una película muy interesante vinculada al tema del medio ambiente. Una película que se llama El precio de la verdad de aquí en Argentina, Dark Waters, es el nombre original de una película de 2019. Pero ahora veamos los adelantos de todos estos temas que te comentamos. ¡Suscríbete al canal! Y ahora nos vamos a ir a Londres. ¿Por qué? Porque allí es donde se celebró esta reunión de los ministros de Hacienda y de Finanzas del G7 para evaluar lo del impuesto mínimo global a las multinacionales, para lo cual tenemos a alguien para analizar con nosotros, ¿no? Exacto. De hecho, estamos en contacto vía Zoom con José Vargas, economista, director de la consultora Evaluacom. A quien, justamente, le decimos buen día, pero también te introducimos, José, preguntándote qué representa esto, que era un tema que cuando se empezó a hablar se veía como algo idílico, como algo que no se iba a discutir con profundidad, y hoy ya es una decisión política. Muy buenos días, un placer. Sí, es cierto, es un tema que se venía hablando desde hace un tiempo. Primero, alguno de los principales países del mundo, después se llevó a estos famosos, el grupo de los 7, el G20 también. También, evidentemente, los ministros de Hacienda de cada uno de los países están aceitando un poco lo que tiene que ver con el porcentaje fino, porque hay cierta discusión al respecto con un impuesto común global en este caso. Algunos están hablando de un 12%, otros hablan de un 15% como mínimo, algunos países dicen que es relativamente poco, pero está claro que esto viene a poner, en cierta forma, algo de claridad con respecto a esa diversidad impositiva que hay entre los distintos países y donde las grandes multinacionales buscaban cierta ventaja de posicionamiento en los países donde tuvieran menos carga impositiva. Esto generaba muchas veces una falta de competitividad muy grande entre las grandes compañías y una desventaja para muchos países donde evidentemente veían que sus finanzas bajaban básicamente por el hecho de que las empresas movían los capitales de una manera muy rápida. Esto va a echar por tierra un poco esto y va a mejorar y va a uniformar el sistema tributario. Por ahora están las discusiones y están los análisis bastante avanzados, por lo menos en lo que se relaciona con toda Europa. Los países están básicamente, yo diría, casi de acuerdo en un porcentaje mínimo que va entre el 12% y el 15%. José, te consulto, ¿cómo afecta esto a los paraísos fiscales? Bueno, en realidad con el tema de los paraísos fiscales son dos cosas prácticamente distintas. Acá lo que están buscando desde algún punto de vista es disminuir la movilidad de las grandes empresas buscando geográficamente posiciones donde tributen muchísimo menos, obviamente en desmedro del resto de los países. El tema de los paraísos fiscales va por otro carril y ahí seguramente la discusión está de cómo combatir esta serie de situaciones. Lo que hacen normalmente las grandes compañías es buscar ventajas y positivas en algunos países movilizando el capital y de alguna manera haciendo grandes transferencias a estos paraísos fiscales y es ahí donde se les genera el mayor problema, cómo lograr destrabar esta situación de los famosos paraísos fiscales. Entonces, todavía esto está bastante verde porque hay varios países que tienen tasas impositivas relativamente bajas para atraer capital, para atraer inversiones y es cierto que por ahora no están, como el caso de Irlanda, en plenas negociaciones, lo están viendo un poco de afuera. José, en relación a estas normas y a estas disposiciones, podemos entender que han llegado para quedarse y también ver e interpretar los distintos marcos en las economías regionales en relación a qué repercusión colateral puede llegar a tener este tipo de medidas. Bueno, primero y principal, sí, es una medida que en principio se supone que llega para quedarse porque hay acuerdo, por lo menos hay acuerdo de las principales potencias económicas a nivel mundial y eso es bueno, el hecho de que por lo menos mínimamente 3 o 4 países de los más grandes, del grupo de los 7 o del grupo de los 20, estén de acuerdo, ya es un avance. Calculamos que en el mediano plazo esto va a ser una tasa común, una informada a nivel internacional. Eso es relativamente bueno porque cuida mucho la finanza de cada uno de los países. También es cierto que van a haber, como decía hace un momento, algunos países que no van a estar totalmente de acuerdo en un primer momento porque son los que bajan la carga impositiva para atraer inversiones. Así que desde ese punto de vista calculo que por ahora vamos a seguir avanzando en este proceso de negociaciones, de disputas, de reuniones, de tensiones, pero en el mediano plazo esto va a tener una forma de algo que va a ser permanente. Claro. José, te consulto porque por ahí algunos de los opositores planteaban que esto, al igual que, digamos, las competencias entre empresas promueve la eficiencia, la competencia tributaria también lo que generaba era beneficios favorables a la eficiencia entre países y que si no existía esta competencia tributaria, los gobiernos se podían transformar en una suerte de monopolios. ¿Qué opinás vos? ¿Qué lectura haces vos de esta oposición? Bueno, primero y principal que sabemos que la mayoría de los países utilizan su sistema tributario para ganar competitividad y para mejorar la atracción de inversiones. Está claro que en el contexto en el que estamos viviendo, la movilidad es sumamente dinámica, la movilidad de capital es sumamente dinámica y la movilidad tecnológica mucho más todavía, con lo cual ahora se va hacia otro paradigma, es decir, la uniformidad de los sistemas tributarios para lograr cierta equiparación entre muchos países y no tener ciertas ventajas en algunos países que son considerados países de baja carga impositiva solo por el hecho de atraer inversiones, con lo cual desde ese punto de vista uno sabe que no se van a transformar en países hipercompetitivos solo por eso, en desmedro del resto de los países. Calculo, como decía recién, que las discusiones se van a seguir dando, se va a encontrar un equilibrio, hay países que no están de acuerdo, esto está claro, pero la mayoría va avanzando hacia algo al respecto y eso es lo mejor de todo. José, en relación a la situación de Argentina en este momento, en este contexto, donde se está tratando de acordar con el FMI, donde el impacto de la pandemia en la economía ha sido muy fuerte, ¿cómo crees vos que llega a esta decisión? ¿Es algo positivo, es una herramienta viable para el Ministro de Economía Martín Guzmán? Sí, es una buena herramienta porque va un poco en sintonía con lo que el país viene pregonando ya desde hace varios años, el hecho de no tener ventajas fiscales con respecto a otros países o que otros países la tengan contra Argentina, de hecho hubieron ciertos reclamos con algunos países del resto del mundo porque tenían subsidios o tarifas impositivas bastante beneficiosas y que perjudicaban el ingreso de productos de la Argentina, así que en sintonía a la Argentina le viene bien este tipo de acuerdos, de anuncios, de decisiones, porque va un poco en sintonía con lo que Argentina piensa, con lo que Argentina reclama y más teniendo en cuenta los acercamientos internacionales que venía teniendo nuestro país con líderes europeos, por ejemplo, con Estados Unidos y con el Fondo Monetario mismo. Exacto. José, ahora te cambio de tema antes de cerrar esta entrevista. Me gustaría escuchar tu análisis de la visita de Pedro Sánchez, el presidente español, aquí a Argentina, y la reunión que mantuvo Alberto Fernández, también entendiendo esto que había anunciado a principios de mayo de la internacionalización de la economía española aquí en la región. En ese caso ya habían avanzado en las conversaciones cuando estuvo el presidente Fernández visitando Europa, el ministro Guzmán también había estado en Europa, avanzaron con respecto a este tipo de negociaciones y ahora tenemos al presidente español en la Argentina, o lo tuvimos, mejor dicho, conversando de estos temas, incluso vino con empresarios de grandes empresas españolas con sede en la Argentina, para de alguna forma buscar esos acercamientos que hoy quizás no están tan concretos. En la práctica lo que está buscando España es canalizar, es acercar posiciones para que todas esas inversiones que España tiene para el resto del mundo se potencien en un país como la Argentina. Estamos hablando de empresas sumamente grandes, Siberia, Santander, Repsol, Telefónica, de las más tradicionales conocidas en la Argentina, pero que están viendo al país como una excelente opción para seguir ampliando su abanico de inversiones. Ahí es donde está el acercamiento. Y por el otro lado, desde el punto de vista político, también mucho más aval hacia la Argentina, tanto en el Club de París como en el Fondo Monetario Internacional. No es un dato menor estas visitas cruzadas que se han dado en pocos días. José, te agradecemos mucho este contacto y seguimos seguramente para poder tratar de profundizar y entender, interpretar de qué se trata la actualidad en materia económica para la política internacional. Gracias, un placer y hasta la próxima. Bien, hablábamos con José Vargas, economista, es el director de la consultora Evaluocon, que nos explicaba claramente de qué se trata esta novedad en cuanto a la reunión de los ministros de Finanzas del G7 en cuanto a imponer un impuesto global mínimo para las multinacionales. Exacto, de hecho con la capacidad también de hacernos interpretar, entender que ha representado en materia económica la visita del presidente Pedro Sánchez, presidente de España, a la Argentina y justamente la proyección que esto tiene. Te anticipamos también la visita próxima del presidente Emmanuel Macron, lo cual es algo bastante potable para la Argentina, para la región, en el sentido de entender que para esta pospandemia también se cuenta con estos vínculos y estas inversiones de países europeos que proyectan en nuestro país una inversión sana y potable para la recuperación pospandemia. Exactamente, nosotros lo vamos a estar siguiendo, pero tenemos que cambiar de tema, nos vamos a ir ahora a Perú, ¿te parece? Exacto, vamos. Tenemos que analizar las elecciones del domingo. Efectivamente hubo una segunda vuelta en el domingo pasado en donde se presentaron, se enfrentaron Pedro Castillo por un lado el líder de la izquierda radical y por el otro lado Keiko Fujimori líder de la derecha. Está todo por verse efectivamente, ¿por qué? Porque si bien ya lleva más de un 99,9% del escrutinio, queda todavía por definirse efectivamente quién es el ganador oficial. En términos no oficiales podríamos llegar a decir, Pedro Castillo es el presidente hasta que se resuelve oficial. Hay una clara tendencia por parte del candidato Pedro Castillo en esta coalición que terminó Armando para la segunda vuelta con Verónica Mendoza, a un triunfo podríamos decir. Y acá es donde interpretamos, entendemos que se están dando algunas mañas en relación a aceptar o no lo que sería este triunfo de Pedro Castillo. Para una Keiko Fujimori que sin duda se le hace complejo aceptar o interpretar esta derrota en el sentido de que ya sería la tercera vez que pierde una elección y por otro lado entender que en una situación muy similar a la forma en la que fue derrotada por Pedro Kuczynski. Exacto. En 2011 perdió, y con Pedro Pablo Kuczynski, en 2016, perdón, por 40.000 votos. En esta ocasión sería, por ahora, es difícil que se reviertan los resultados, perdería por más de 70.000 votos. El tema es que en aquella ocasión se tardó nueve días en conocer los resultados y bueno, ahora también vamos a estar algún momento, en cualquier momento vamos a tener resultados, pero ahora se conoció que Keiko Fujimori, como decíamos, está reconociendo, o sea, está denunciando irregularidades y ha pedido nuevamente la impugnación de más votos. Entonces en un total se está hablando de unos 500.000 votos que están pidiendo ser impugnados, anulados, y esto se tiene que resolver por la Junta Electoral. Hay que tener en cuenta también que estas impugnaciones se las entienden más como una estrategia para tratar de dilatar los plazos o de buscar alguna artimaña para poder modificar el marco en el que se encuentra, que alguna cuestión operativa real. De hecho, desde el propio organismo electoral han planteado que esta cantidad de presentaciones ni siquiera pueden tener la capacidad logística de ser analizadas por la Junta Electoral, en un contexto en el cual lo que está claro es justamente que la situación de Fujimori excede la circunstancia nada más que en materia electoral, sobre todo entendiendo el procesamiento que tiene por lavado, la cual la podría llegar a llevar 30 años a la cárcel. De hecho, claro, hay un pedido de la Fiscalía de 30 años de prisión contra Fujimori. La situación es que queda todo por verse, hay que analizar efectivamente si Pedro Castillo es o no el nuevo presidente. Como decíamos por ahí los resultados, en cierta forma, algunos se plantean que son irreversibles. Bueno, el mismo Castillo reconoció en la noche del martes que, o sea, en cierta forma dijo ser el nuevo presidente, prometió un gobierno responsable, democrático, responsable también, que iba a ser muy cuidadoso con la Constitución, iba también a cuidar a la democracia y que iba en contra del equilibrio, digamos, entre las finanzas y la economía. Sin duda y sobre todo entendiendo que el desafío principal que va a tener va a ser tratar de empezar a responder a estos reclamos estructurales que se han planteado el año pasado principalmente con una actividad de la ciudadanía en las calles muy efectiva y donde sobre todo para muchos sectores del interior, de la zona andina, selvática del sur, se están pidiendo cambios transversales en materia de salud, de trabajo, de educación, sistemas previsionales en un país que ha sido duramente azotado por la pandemia. Exacto, azotado por la pandemia y también azotado por la crisis política que vivió el año pasado, recordemos con la moción de censura a Martín Vizcarra, después asumió Francisco Sagasti, bueno, en el medio asumió Manuel Marino, ahí vimos el estallido social, la cantidad de personas que fallecieron, la represión por parte de la policía, luego asumió Francisco Sagasti y es quien va al 28 de julio a entregar el mandato a quien efectivamente sea el ganador oficial que se espera que en estos días se conozca el resultado definitivo. En lo inmediato quedamos a la espera de ver cómo resuelve también la justicia electoral del Perú esta situación y también ver cuál es la lógica que plantean los sectores de élite, los grupos empresarios que claramente apoyaban la candidatura de Keiko Fujimori y ahora van a tener que dialogar en profundidad con un Pedro Castillo que justamente plantea lazos para el diálogo y para la reconstrucción del Perú. Exacto, y hay que ver también cómo queda la gobernabilidad allí en Perú. Todo por analizarlo, nosotros la semana que viene lo vamos a traer de nuevo a la agenda de enlace internacional, pero nuevamente tenemos que cambiar de tema. Exactamente. Nos vamos a ir a México ahora para analizar también el otro proceso electoral que se dio el domingo pasado en México. Nosotros lo contábamos la semana pasada, lo analizamos con Carlos Lima, el politólogo, que nos contaba la dimensión de estas mega elecciones que han sido calificadas justamente como las elecciones más importantes de la historia de México. Exactamente, si bien no han sido presidenciales, han sido legislativas, justamente representaban desafíos concretos tanto para gobierno como para oposición en relación a mayorías, en relación a mayorías simples, a mayorías especiales y a desafíos reales en cuanto a lo que ha sido el rol de las provincias. Exacto, bueno, recordemos que en las elecciones del domingo se renovaba la Cámara de Diputados en su mayoría, al igual que como decíamos vos Augusto, también había elecciones a gobernaciones, también a distintas cámaras de las gobernaciones y alcaldías. La cuestión por ahí, el foco estaba puesto en que iba a pasar en la Cámara de Diputados que se renovaban los 500 escaños, los 500 diputados iban a ser renovados y ahí se evaluaba si Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, continuaba teniendo la mayoría absoluta que había obtenido en 2018 cuando ganó. ¿Y qué pasó en estas elecciones? Básicamente lo que vemos es que ha sido un desarrollo en el cual la participación ha sido positiva, ha sido buena, se previó lo que planteaba Carlos Lima, se vio, lo pudimos identificar en relación a un rechazo a la gestión de López Obrador en las principales urbes, pero un gran apoyo en los sectores del interior de México, donde pudimos ver concretamente hasta una aceptación del 75 al 80%. Esto como resultado lo que ha dado es un triunfo en las legislativas de Andrés Manuel López Obrador, pero no con el objetivo fundamental de llegar a la mayoría especial que le permitía hasta justamente una reforma de la Constitución sin tener que llegar a un acuerdo con sectores de la oposición. Por su parte, los sectores de la oposición consiguieron generar una mejor elección que en 2018, pero sin poder aspirar a un triunfo o a tener una compatibilidad que los planifique como una opción viable para las próximas elecciones presidenciales. Exacto. Entonces, lo que obtuvo Andrés Manuel López Obrador fue entre 190 y 203 diputados de Morena. Perdió de lo que tenía de 2018 50 escaños. Pero, como decía bien Augusto, con los partidos aliados, que son el Partido Ecologista Verde y el Partido de los Trabajadores, logra obtener la mayoría simple, que es más de 251, porque son 500 en total. Con eso puede aprobar ciertas normas, como por ejemplo el presupuesto que para Manuel López Obrador, de hecho, dicho por él mismo, es un triunfo, pero sí perdió la mayoría absoluta que ostentaba, que es de 334. ¿Para qué sirve esa mayoría absoluta? Para la reforma de la Constitución o para ciertas reformas que él tenía en agenda, justamente para lo que él llama la Cuarta Transformación, que eso nos lo contaba Carlos Lima la semana pasada. La Cuarta Transformación es para AMLO, tiene la misma importancia, a su juicio, la misma importancia que las anteriores revoluciones o las anteriores hechos históricos de México, como por ejemplo la independencia de España o las reformas liberales del siglo XIX. La cuestión es que no obtuvo esos 334 y va a tener que empezar a negociar. Algunas de las cuestiones pendientes que quedaban, por ejemplo, era la reforma a los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, que el mismo AMLO había catalogado como ineficiente. Esta situación da la pauta que justamente para poder llegar a esas reformas o a esas modificaciones, la única manera que se daría es con algún diálogo con algunos sectores de la oposición y también tener en cuenta que internamente el crecimiento de los partidos verdes que han cuadruplicado la cantidad de escaños colocan justamente la discusión con un López Obrador que sigue en vigencia, sigue con capacidad y con un gran apoyo popular, pero con una mayor distribución, podríamos decir, del poder y de las responsabilidades dentro de su coalición morena. Exacto. Otra cuestión importante con respecto a las elecciones del domingo. Por un lado, AMLO obtuvo más gobernaciones de las que tenía anteriormente, sí pasó de 6 a, se calcula, entre 9 y 10 gobernaciones de 15 que se estaban disputando, lo que sí perdió varias alcaldías en la Ciudad de México. Esto es un bastión y de hecho ha sido reconocido por él como una gran pérdida porque pasó de tener 11 alcaldías a tener 6, o sea, 5 las perdió a manos de la oposición. Y un dato también importantísimo que no me quiero olvidar es que hubo un triunfo de las mujeres en estas elecciones, algo que ha sido muy celebrado en el sentido de que por primera vez en la historia va a 5 gobernaciones, van a estar al mando de mujeres y esto tiene que ver con una política, no solamente de la paridad que se había dictado en 2014, sino con la obligatoriedad del año pasado del Instituto Nacional Electoral de que de los 15 candidatos que se presentaban a gobernación, 7 tenían que ser mujeres. Antes de cerrar, justamente hacer una referencia en relación de la cantidad de asesinatos, esta situación tan grave y compleja que se ha dado en toda esta campaña electoral en México y que ha sido una cuestión que ha reincidido en los últimos procesos electorales. Y por otro lado, plantear justamente el desarrollo destacado de los procesos electorales por parte de organismos internacionales. Exactamente, es muy importante lo que vos mencionás, la cantidad de candidatos que en el marco de estas elecciones fueron asesinados. 91 los políticos que fueron asesinados, se habla de 36 los candidatos que fallecieron justamente en distintos atentados. E importante también mencionar que el domingo, a pesar de estos hechos de violencia que lo que provocaban era temor de que la gente no fuera a votar, fue igual. De hecho, fue un padrón, más o menos el 52% del padrón electoral fue a votar. De hecho, es un número bastante importante para hacer unas elecciones intermedias, teniendo en cuenta que también hubo hechos violentos en algunas mesas electorales. Por ejemplo, en Tijuana, en dos mesas electorales arrojaron cabezas humanas y también, por ejemplo, en Chihuahua hubo un intento de secuestro a uno de los candidatos. Lo analizamos con Carlos Lima. El cáncer es justamente el cáncer que representa los aparatos narcos en estos procesos electorales. Y nos referimos a cáncer porque justamente cuando se generan realidades de este tipo, lo que más sufre es la ciudadanía y la democracia. Exactamente. Así que interesante lo que se vivió allí en México y también hacer mención que el martes estuvo Kamala Harris allí, se reunió con AMLO, anteriormente había estado en Guatemala, y el punto de la reunión tenía que ver justamente en tratar en conjunto una cooperación para combatir la crisis migratoria. Exactamente. Un viaje que ha sido muy bien visto por la comunidad internacional y que ha dejado todo por construir a partir de las próximas semanas en relación a lo que es este diálogo migratorio, que podríamos decir que es uno de los tres o cuatro puntos principales de gestión que tiene como desafío Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Exactamente. Tuvo una buena aceptación por parte de la comunidad internacional, pero tuvo críticas por parte del mismo Partido Demócrata. Alexandria Ocasio-Cortez fue una de las más críticas en cuanto al discurso de Kamala Harris cuando convoca que la gente no vaya a Estados Unidos. La situación es compleja, de hecho, en un país que representa un gran grado de migrantes y donde cuesta mucho llegar a acuerdos, sobre todo con el rol del Partido Republicano, el cual es reácido y va a tratar de utilizar de caballito de batalla, digamos, el tema de migración. Y es también lo que va a ser el gran desafío para una Kamala Harris que quiera apostar después de la gestión de Joe Biden a la presidencia con las resoluciones en este tema que representa, ¿no? Exactamente. Bueno, interesantísimo lo que está dándose y, por supuesto, nosotros vamos a seguir analizando los viajes por ahí ahora este fin de semana. Joe Biden ha viajado a Europa para justamente en el marco de la reunión con el G7, con la OTAN y se espera la semana que viene la gran bilateral esperada con Putin. Exacto. Así que vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla, en qué condiciones y si se termina desarrollando porque estas situaciones por ahí no nos sorprenden situaciones de último momento. Pero ahora no te vayas que en el próximo bloque tenemos una entrevista interesantísima como te anticipamos con Daniel Cooper Basser para conocer en detalle toda la actualidad política de lo que sería la próxima formación de gobierno de Israel. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar Aero. Internet que vuela. Continuamos con un enlace internacional y como te anticipamos vamos a trabajar lo que es la actualidad política de Israel en profundidad. Para esto tenemos una entrevista. Exactamente. Vamos a hablar con una persona que está en Israel. Ya lo hemos entrevistado anteriormente. Es la persona idónea para que nos explique esta situación política en Israel luego de que se conociera la formación de gobierno, esta coalición por parte de la oposición. ¿Cómo le va? Vamos a hablar con Daniel Cooper Basser, economista y analista político. Buen día, Daniel. Buenas tardes para usted. ¿Cómo está? Muy buenos días para ustedes. Estoy muy bien a su disposición. Gracias igualmente. Bueno, Daniel, si le parece podemos entender un poco esta situación que está atravesando Israel, esto de la formación de gobierno por parte de una coalición que es de la oposición y que podría sacar después de 12 años a Benjamín Netanyahu. ¿De qué se trata esta formación de gobierno? Bueno, es realmente un hecho muy significativo en la historia política de Israel en varios, varios sentidos. En primer lugar, se trata de sacar del gobierno quien permaneció en el puesto de primer ministro el mayor tiempo posible en la corta historia de Israel, o sea, más de 12 años inclusive, más que la mítica imagen de Ben Gurion, él lo superó en tiempo y se visualizaba como algo casi casi imposible de removerlo. Sin embargo, las circunstancias se dieron de tal manera de que se aprecia un supuesto empate en el resultado de las últimas elecciones, la alternativa de llamar a quintas elecciones para desempatar, cosa que tampoco era probable, llevó a una conjunción de ocho listas, algo insólito en la historia de Israel, para formar una coalición dejando de lado a Nataniado. Es una lista de acá se la denomina que incluye partidos de tendencia, de conocida tendencia de derecha, que en su momento fueron aliados de Nataniado. Esto incluye partidos del centro, esto incluye partidos de lo que se denomina la izquierda sionista y por primera vez en la historia sucede algo que nadie lo pensaba, en la coalición gubernamental va a participar un partido que representa población árabe nacional. Es la lista árabe islámica y que en conjunto son ocho partidos que se juntaron y que la perspectiva indica si nada cambia en especial el domingo a la tarde van a recibir el voto de confianza e inmediatamente se produce el cambio de gobierno. Esa es en pocas palabras la perspectiva de que suceda hasta el domingo que es cuando formalmente se va a crear el nuevo gobierno algo que todo lo prevé pero hasta que no suceda no se puede estar del todo seguro dado que la coalición dispone de 61 votos o sea 60 más 1 que es la mayoría mínima necesaria y si hay cualquier llamémoslo así derrape en el camino se pueden crear situaciones inesperadas. Daniel en relación a lo que es esta amplitud en el frente en la participación de ocho estructuras políticas tres de derecha dos de centro dos de izquierda una árabe ¿cuál es la proyección en cuanto a la gobernabilidad que se prevé para un Aftali Bennett en los primeros dos años después dado el caso de que se cumpla este acuerdo pasaría a Jair Lapid pero ¿cuál sería la proyección de gobernabilidad y sobre todo teniendo en cuenta que el principal opositor va a ser Benjamín Netanyahu? Ok mire realmente es una perspectiva que es muy difícil tener un pronóstico acertado es cierto las diferencias existen y diferencias básicas pero ocurre detrás de ello una situación que yo creo que puede dar un resultado justamente opuesto o sea la lista se cree la coalición se cree en base a listas con posiciones ideológicas totalmente opuestas pero que los llevó a dejar de lado ciertas actitudes ideológicas que eran parte de su historia para concentrarse en el punto principal que es sacar a Vivi del gobierno para retomar los valores básicos de la democracia en Israel que todos ellos lo ven como un peligro si Netanyahu permanece en el poder que están dispuestos a renunciar a posiciones ideológicas históricas en base a este objetivo común y por la misma razón yo considero que así como es probable que haya contradicciones que puedan terminar muy rápidamente con este gobierno también hay que analizar una situación opuesta y es la siguiente cada uno de los componentes puede tirar abajo esta coalición pero si se rompe la coalición ninguno ninguno de los otros componentes tiene una alternativa bledera por lo tanto lo que yo considero el peligro del espanto lo llamo yo de cada uno de quedarse sin el gobierno y sin nada es justamente quien los puede orientar a ser flexibles y a llevar adelante un gobierno con componentes ideológicamente tan contrapuestos uno con el otro pero nadie tiene la la magia de saber qué es lo que va a pasar Daniel le consulto porque esta es la primera vez en la historia que dentro de una coalición de gobierno está un partido árabe la lista árabe unida ¿cuál es el rol que se espera de Mansur Abbas el líder de RAM? bueno él de acuerdo a lo que hasta ahora se trascendió de lo que son los acuerdos de coalición yo quiero que entienda un detalle muy importante de la democracia israelí toda coalición que firma acuerdos entre los distintos partidos tiene la obligación de presentar ante el Congreso 48 horas antes de la votación de confianza en el nuevo gobierno todos los acuerdos firmados entre las partes y lo que trascendió de esa documentación hasta ahora es que básicamente Mahmoud Abbas lo que recibe es más o menos ciertas promesas que el mismo Nataniao en su momento las prometió aunque no las cumplió básicamente lo que le preocupa a él en este momento es lo que se llama la ley Kamenich que es una ley bastante efectiva para demoler construcciones ilegales muy difundidas en poblaciones árabes justamente porque existe poca predisposición a darles autorización a construir el segundo punto es el reconocer aldeas beduinas del sur del país que hasta hoy en día no están reconocidas y no reciben ningún servicio ni derechos ni nada no reciben electricidad no reciben agua porque no son poblaciones reconocidas eso incluye el reconocimiento de por lo menos tres o cuatro y demás pero más allá creo que más importante de los datos que o de la información que trasciende de los beneficios que puede obtener la lista árabe islámica de esa coalición ayer casualmente se dio a conocer una expresión de Mansur Abad que fue muy muy crítica a las otras listas árabes porque no se pliegan a este gobierno y él les dice porque no critican a nosotros que formamos el gobierno ahora para voltear a Natanao ¿qué piensan ustedes que quién lo podría voltear a Natanao? ¿Bazar Asha de Siria? ¿Ajmanina de Irán? ¿El Hezbalah? No los únicos que pueden tirar son partidos políticos israelíes esa fue digamos una expresión en el sentido que yo le veo un sentido histórico fuera de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las ideologías que ellos representan pero por lo menos entendieron que no pueden seguir no pueden automarginarse políticamente si no tienen que ser parte del juego político israelí y eso es el gran aporte de Mansur Abad fuera de que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con su política creo que eso es importante históricamente por lo menos bien Daniel en relación a lo que serían los objetivos del gobierno las principales políticas de esta formación de gobierno se entiende que van a hacer hincapié en tratar de reducir este 20% de desempleo que previo a la pandemia era del 3,5 pero en cuanto a puntos que son por ahí complejos en la coalición ¿qué se espera? ¿que se vayan a trabajar en esta gestión o que pase un tiempo de reordenamiento para que esto se pueda volver a discutir? Hay sin lugar a dudas hay que tener en cuenta que la economía está sufriendo un serio problema ya van más de dos años que el gobierno no tiene presupuesto y eso creó situaciones realmente inconcebibles y más aún con toda la problemática que se creó por la pandemia de corona de todas maneras hay dos elementos básicos o sea uno es un ordenamiento de restaurar el orden democrático de ciertas instituciones que realmente se fueron muy afectadas por la inter por digamos bajo el criterio de gobernabilidad se crearon situaciones bastante confusas en donde inclusive ciertos funcionarios pasaron a ser más bien sirvientes del primer ministro que funcionarios independientes y una serie de actitudes de ese tipo o sea lo que se trata es de romper esa inercia que está amenazando el orden básico que fue tan típico de Israel durante tanto tiempo el otro aspecto es realmente la recuperación económica que es un digamos es un frente bastante difícil y que necesariamente tienen que enfrentarlo respecto a o sea no hay duda que la realidad conflictiva que se vive va a crear situaciones que no se pueden postergar el conflicto con los palestinos el problema del acuerdo con Irán con respecto al desarrollo nuclear de Irán que son temáticas bastante serias y bastante críticas que de alguna manera van a exigir del gobierno y en ese sentido no está claro qué es lo que va a pasar más que nada porque si acá hay un nuevo gobierno todavía no está claro cuál va a ser la función del nuevo gobierno de Biden que en realidad está a la espera le consulto usted mencionaba este aspecto uno de los aspectos que son bastante controversiales es este conflicto con Palestina y veíamos en esto en eso va mi pregunta se confirmó que para el martes que viene va a ser la marcha de la bandera y esto estaba previsto que fuera la semana pasada pero bueno al final terminó no aprobándose justamente también un poco porque jamás había advertido que iba a haber una nueva escalada si se llevaba a cabo esta bandera ¿cómo está esta situación? ¿hay miedo de que vuelva a haber una escalada con jamás? la situación o sea lo que ocurrió el miércoles perdón ayer es que o antes de ayer es que Netanyahu se vio en una dificultad y lo único que hizo fue patearle al nuevo gobierno el problema o sea postergó la decisión yo entiendo de que el nuevo gobierno no va a permitir o sea va a permitir la la manifestación pero lo que más que nada crea situación conflictiva es el hecho de que la manifestación pase por zonas de Jerusalén Oriental y sobre todo en la puerta de Damasco digamos ese es el el punto o sea que lo haga que haga la manifestación en cualquier otro lugar de Jerusalén en ese sentido el nuevo gobierno no va a tener problema el problema es que acá se trata de una de alguna manera de una provocación y se creó una situación bastante difícil porque el hecho de que el gobierno cancele la 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 manifestación en parte de Jerusalén Oriental en la puerta de Damasco ante las amenazas de Hamas de que va a bombardear crea una situación bastante poco aceptable para el gobierno de Israel es como que se rinde a las amenazas de Hamas y es algo que prácticamente ningún gobierno está dispuesto a aceptar así que realmente o sea yo no sé cómo lo va a manejar el nuevo gobierno pero la situación es muy delicada es muy delicada porque realmente lo que se dice acá se está aceptando una nueva lo que se llama una nueva definición de equilibrio estratégico con Hamas hasta ahora el equilibrio estratégico era que jamás atacaba cuando atacaban población de Gaza y ahora jamás dice si ustedes atacan o digamos discriminan la población de Jerusalén Oriental yo también voy a atacar y eso es una nueva situación que se hace prácticamente insoportable para cualquier gobierno israelí ¿cómo la van a manejar? lo sabremos la semana que viene Daniel en relación al rol que ha cumplido Egipto en el conflicto que se ha desarrollado este rol de mediador y justamente la intención que ha trascendido de convocar tanto a la autoridad palestina a Hamas y al futuro gobierno de Israel ¿vos crees que esto es potable y cuál crees que puede ser el rol de la gestión de Joe Biden en estos diálogos que se potencian en Egipto? por el momento lo de Biden no está claro no está claro que no tomaron ninguna iniciativa práctica por el contrario Egipto sí tomó llamando a reuniones con intermediarios en el Cairo pero de todas maneras la situación sigue siendo muy muy llamémosle así muy inestable porque todos saben que negociaciones entre Israel y Hamas a un acuerdo que más o menos permite una estabilidad permanente va a llevar tiempo y por el otro lado Hamas exige la acción inmediata para reconstruir Gaza después de los bombardeos israelíes y eso es algo que crea o sea Israel por su lado dice ok estamos de acuerdo con que se abastezca un producto para reconstruir Gaza pero a condición de que devuelvan los cuerpos y las personas detenidas por Hamas en Gaza ahí eso responde Hamas que está dispuesto a negociar pero son dos negociaciones totalmente separadas una de otra y acá ahí se crea una digamos un conflicto de posiciones que va a tener que tener rápidamente una solución o sea una salida no una solución pero una salida porque entre otras de acuerdo a la agenda que existía anteriormente en términos de una semana tiene que llegar los 30 millones de dólares que Qatar daba Hamas todos los meses y si no llega Hamas amenaza con volver a con sus bombardeos o sea que no está nada claro y lo que se está esperando es cuál va a ser la posición del nuevo gobierno Daniel le consulto hace unos días atrás bueno después de que se terminara la escalada de violencia desde la Comisión Internacional de Derechos Humanos se anunció que se va a realizar una investigación por supuestos crímenes de guerra por parte de Israel a lo que Benjamín Netanyahu había respondido que Israel no iba a colaborar en estas investigaciones porque lo consideraba algo como una actitud desde la Comisión de Derechos Humanos en contra de Israel antisemita en cierta forma es lo que quiso decir ¿cree usted que con el nuevo gobierno si efectivamente se aprueba puede llegar a proceder esta investigación en Israel? no creo yo no creo creo que esa va a ser una posición que se va a mantener hay que entender la posición israelí respecto de comisiones investigadoras internacionales es oponerse basándose en el argumento en que la justicia israelí es lo suficientemente idónea para investigar casos de transgresiones de normas internacionales en conflictos y demás la misma posición se adopta respecto a la resolución de la corte penal internacional de la Haya que también ahí comenzó una investigación a causa del operativo anterior de 2014 donde la posición israelí es exactamente la misma acá yo quiero aclarar un punto que es muy es muy importante y referirme específicamente a la a la investigación de la corte penal internacional yo personalmente creo que no va a haber ninguna posibilidad de demostrar crímenes de guerra de Israel en todos los operativos militares tanto los anteriores como en este dado que si si ocurrieron transgresiones en parte de ellos o en gran parte de ellos o sea la justicia israelí se investiga no sé si investiga bien no sé si investiga todo pero se investiga y digamos y eso crea una situación que yo considero o sea yo no no estoy afirmando con total seguridad pero creo que va a ser muy difícil que se acuse Israel en la corte penal internacional pero hay otro aspecto no menos importante la corte penal internacional acusa a Israel de crímenes de guerra por la colonización civil en Cisjordania y eso es algo que Israel no tiene ninguna defensa no tiene ninguna defensa basada en la justicia israelí y el argumento israelí que tiene derecho a colonizar es digamos tiene un basamento internacional que yo considero que no tiene ninguna base fíjense cuál fue la decisión del 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 consejo de seguridad de Naciones Unidas de 2016 con voto unánime y con la abstención de Estados Unidos de que considera todas todas las colonizaciones israelíes más allá de los límites del 67 como una transgresión de normas internacionales o sea un crimen de guerra creo que si sigue la investigación en ese sentido Israel está ante un serio problema no no así en actos de guerra ahora eso es una consideración personal quiero que así la tomen Daniel en relación a lo que es la figura de Herzog nuevo presidente cuál es tu perspectiva en cuanto a lo que viene puede representar aire fresco para un rol laborista políticamente activo o si o crees que va a seguir cumpliendo una figura más que todo protocolar no sin lugar a dudas es una función básicamente protocolar no tiene ninguna posibilidad de intervención política o ya vimos en el pasado varios presidentes que vinieron de un trafondo del laborismo Nabón el padre también Pérez no no modificaron básicamente las limitaciones de la función del presidente no lo ponen no como un factor político lo único puede ser la única intervención que puede tener cierto tinte político es a nivel internacional a veces ayuda en contactos internacionales muchas veces que el primer ministro les incómodo hablar con otro país lo hace el presidente pero en política interna evitan intrometerse muy muy pocas veces recuerdo la única posición más o menos fuerte a nivel político la tomó Nabón cuando se discutía la posibilidad de hacer una comisión investigadora de de los crímenes que cometieron Sabra y Yatira en Líbano fue la única vez que él exigió públicamente exigió que se haga una comisión si no renunciaba fue digamos el único momento que recuerdo que tomaron una posición política significativa muchas veces se utilizan intervenciones a nivel de criticar ciertos aspectos que ellos lo ven negativo en la sociedad pero son críticas generales y no con sentido político específico perfecto Daniel le agradecemos muchísimo este contacto como siempre es un placer hablar con usted y nos podríamos quedar horas pero bueno los tiempos de la televisión nos llevan a tener que finalizar esta entrevista le agradecemos un montón a su disposición encantado bien hablábamos con Daniel Kuperbasser economista analista político dándonos él está en Israel dándonos esta perspectiva de lo que está pasando en Israel este cimbronazo político podríamos llegar a decir a Benjamín Netanyahu que podría llegar a perder el poder después de 12 años y que el domingo se va a estar votando en la CNESET que vendría a ser como el parlamento esta nueva formación de gobierno si efectivamente llega a ser nueva formación de gobierno o si Benjamín Netanyahu continúa en el poder tal cual además de destacar la claridad de Kuperbasser justamente para entender estos procesos con distintos sistemas nosotros tenemos uno presidencialista yo por ahí lo aclaro bastante pero es interesante recordarte que Israel para formar gobierno tiene que juntar una mayoría simple de 61 mínimo a eso se refería Kuperbasser cuando marcaba este número como el determinante para que esta propuesta para que llegue un primer ministro sea potable sea viable y sobre todo también a la capacidad y a la jerarquía que ha tenido Netanyahu en cuanto a cómo le va a costar sostener a la oposición estos 61 integrantes exactamente está todo por verse el domingo como decíamos es la votación si se ratifica o no este nuevo gobierno y de ahí en más empezar a analizar cómo va a actuar este gobierno con distintos temas sensibles o estructurales como por ejemplo el conflicto con Palestina la situación con Irán la incorporación de Estados Unidos al acuerdo o no bueno está todo por verse y en el marco interno tener en cuenta situaciones como lo que es el índice de desempleo y la capacidad de poder gestionar políticas que trasciendan la realidad y la perspectiva ideológica o partidaria en pos de el futuro y el bienestar de los israelíes en una coalición que es muy amplia y la principal prioridad va a ser sin duda poder reconstruir después de los efectos de esta fuertísima pandemia exactamente bueno nosotros nos tenemos que ir al corte pero vos quedate ahí deshelado porque en el próximo bloque vamos a estar con el segmento de medio ambiente en esta ocasión vamos a tener la participación de distintas personas que han participado aquí en Enlace Internacional en cuanto a la congratulación o el festejo del sábado pasado del Día Internacional del Medio Ambiente y después también tenemos una película una propuesta quédate ahí ya volvemos seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales atentos a vos atentos a tu entretenimiento Maipú Municipio Continuamos con Enlace Internacional como te anticipamos vamos a tener un saludo muy interesante por parte de distintos actores en materia de medio ambiente que nos han acompañado en distintos dos programas hacemos la referencia tanto a Claudia Tomadoni como a Laura Manzano y a Belén Falapa donde nos saludan por el Día Internacional del Medio Ambiente que se realizó la semana pasada Hola Augusto Hola Luz es un placer desde Alemania que me hayan convocado a dejarles un saludo por el Día del Ambiente creo que en varias ocasiones hemos hablado del tema por eso amerita hoy compartirlo con ustedes cuidar el medio ambiente es algo que podemos hacer todos desde nuestros hogares con pequeñas acciones nuestro aporte desde la finca Cosmos tiene que ver con el cuidado y el trabajo de un suelo para mantenerlo vivo tener interacción entre los animales y las plantas y producir alimentos y productos llenos de fuerzas vitales para nutrir de manera especial a todas las personas en el Día del Ambiente quisiera dejarles el siguiente mensaje siempre hablamos de medio ambiente pero en realidad el ambiente no hay medio el ambiente es uno solo ¿por qué? porque los seres humanos organizados en la sociedad somos naturaleza en naturaleza entonces no hay medio ambiente hay un solo ambiente y en este día 6 de junio en que celebramos el cuidado del ambiente seamos conscientes de que necesitamos cuidarlo y cuidando el ambiente también nos estamos cuidando a nosotros mismos a nosotros mismos como humanidad estamos en estos dos últimos años en un contexto de pandemia y esta pandemia que tiene un origen zoonótico tiene que ver con haber invadido el hábitat de otros seres vivos así que cuidémonos cuidemos el ambiente porque también es una forma de cuidarnos a nosotros mismos celebremos el Día del Ambiente con una perspectiva de sustentabilidad no solo para nosotros sino también para los otros que vendrán después de nosotros Hola ¿qué tal? Bueno mi nombre es Belén Falapa soy miembro del equipo de Botetas de Amor Mendoza y en este Día del Medio Ambiente quería enviarles un saludo enorme a todos e invitarlos de parte de todo el equipo a que activen por un mundo más sostenible les mando un beso a la vez Agradecemos muchísimo a todas estas amigas estas compañeras que nos han acompañado en forma permanente generando contenidos para que podamos reinterpretar rever la lógica en materia de medio ambiente con una perspectiva mucho más humana ¿no? Exactamente y feliz Día Internacional del Medio Ambiente aunque haya sido el sábado pasado también entenderlo como que cualquier día puede ser el Día del Medio Ambiente más teniendo en cuenta el aporte que nosotros hacemos aquí para cuidarlo Tal cual tal cual pero tenemos una propuesta interesantísima en materia cultural ¿no? Relacionado justamente al Día Internacional del Medio Ambiente buscamos una propuesta en realidad no la buscamos nosotros fue una recomendación de un coquiper aquí un Totalmente Exactamente un trabajador de Canal Azequia que nos recomendó la película Dark Waters Ariel Blasco le agradecemos Inéfilo que nos instruye básicamente para entender estas propuestas de cine y en esta ocasión se llama la película Dark Waters el nombre es El precio de la verdad en Argentina está en Amazon Prime y veamos el trailer y ya charlamos un ratito ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You knew, still you did nothing. You want to flush your career down the toilet for some cowhand? You want to take everything that you know and turn it against an iconic American company, like an informant. Isn't that right? Isn't that right? Isn't that right? Yes. They have all the money, all the firepower, and they'll use it. I know. I was one of them. Our government is captive to DuPont. They're trying to force you to make me stop. He was willing to risk his job, his family, for a stranger who needed his help. The system is rigged. They want us to think it'll protect us. We protect us. We do. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mark Rufalo está como protagonista que hace del abogado, que de hecho también tiene una particularidad, es que él era un abogado defensor corporativo, es decir, de los que defienden a las grandes empresas, a las multinacionales. Y en este caso tiene que ir en contra de una farmacéutica que está generando una contaminación. Situación que lo potencia y justamente le da una idoneidad que le propone llegar a las consecuencias que vos podrás evaluar, que te parecen viendo la película. Exactamente. Muy interesante para verlo durante el fin de semana. Te repito, está en Amazon Prime. El precio de la verdad es en el título, aquí en Argentina, si no, también lo podés encontrar como Dark Waters. Pero antes de irnos, contanos, ¿qué es el outfit que has traído hoy? Divino. El outfit que me ha dado el atelier Ellen Hansen para este programa de Enlace Internacional. Y si la cámara me acompaña, estoy con las botas, primero empezamos de abajo, botas de cuero ecológico. Pueden ver el vestido de seda, 100% natural, con tintas naturales, divino, elegante, precioso. Miren lo que es el saquito, este saco de lana de oveja, también 100% natural, que ha sido diseñado por la diseñadora Ellen Hansen. Los accesorios también son de allí, del atelier. Por ejemplo, este anillo de piedra de topacio. Una preciosura. Vayan, recuerden que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabajan ropa, moda responsable y sostenible. Es hermoso y aparte trabajan unas prendas exclusivas, únicas, divinas. Vayan, San Lorenzo 576 en Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. Nos tenemos que ir. Ya nos vamos, la verdad que se nos pasó rapidísimo. Hemos tenido un programa con muchísima información, con dos notas. Pero bueno, la semana que viene nos encontramos de nuevo. Sí, el tema Perú. Hay un montón de cuestiones coyunturales que queremos trabajarlas con vos. Así que nos encontramos el próximo sábado en Canal Asequia, en Canal Sama en San Juan y en Canal 13 en San Luis. Chau, chau. Chau.